El día que el Diego nació se alegró la redonda La del partido Inglaterra le daría la gloria Cambreteaba el fiorito a todo hasta su propia sombra Y ya se escuchaba de pibe la lleva Maradona Cebollita genial con el corazón lleno del amor de Doña Tota Buscaba a Chitoro para dedicarle un gol, 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 gol Y Chitoro sonreía como cuando andaba en canoa El día que el Diego nació se alegró la redonda La del partido Inglaterra le daría la gloria Cambreteaba el fiorito a todo hasta su propia sombra Y ya se escuchaba de pibe la lleva Maradona Cebollita genial con el corazón lleno Por el amor incondicional de Doña Tota Buscaba a Chitoro para dedicarle un gol, 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 gol Y Chitoro sonreía como cuando andaba en canoa Maradona Maradona, 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 Maradona Maradona, Maradona, Maradona El día que el Diego nació se alegró la redonda Las del partido Inglaterra le daría la gloria Maradona, Maradona, Maradona